...el personal operativo para realizar el uso adecuado de las herramientas implementadas. Así... ...el edificio de alta seguridad por el doctor a los mecanismos de protección civil. ...es una solución complicada, este es un reflejo de lo que va a soportar la operación de los centros de comando. Pacho, mencionar que estos mecanismos de integración son naturales en las puestas en operación. ...el metro, porque está el metro, y están los balcones del metro también. ...y está todo el sistema de transporte del metro. ... Gracias por ver el video.